Corazón 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 Caribe Que sabe Implorar Salmo De Los Negros Corazón Corazón Del mar Piedad Piedad para el que sufre, piedad, piedad para el que llora, un poco de calor en nuestras vidas y una boca de luz en nuestra aurora. Piedad, piedad para el que sufre, piedad, piedad para el que llora, un poco de calor en nuestras vidas y una boca de luz en nuestra aurora. Piedad, piedad para el que sufre, piedad, piedad para el que llora. Piedad, piedad para el que llora, un poco de calor en nuestras vidas y una boca de luz en nuestra aurora.